Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Viernes nuevamente, se nos va la semana. Los viernes nos vamos a un país, últimamente estamos insistiendo un poco en Italia. Bueno, pero hoy hacemos una torta, un clásico, ¿cómo usamos ricota? ¿Cómo se usa ricota en Italia y en todas las partes, en muchas, muchas partes de Europa Central? La ricota es básica para platos salados, para platos dulces, para rellenos, etc. Y esto es algo muy básico que podemos utilizar, ya sea para acompañar un postre, por ejemplo, una crema, un helado, una macedonia de frutas, etc. O utilizar también para el cafecito del desayuno. Que a veces allá en los pueblos, la ricota recién hervida, recién cocida, es el desayuno clásico. Tal vez con un poco de polenta o acompañando por ahí algunas frutas. Bueno, nosotros vamos a hacer, porque las tortas secas acá nos encantan, a los chicos también. Es algún acompañante ideal para un buen desayuno. Ahora cuando va a venir, días más fríos o tal vez la merienda. Entonces, esa es la propuesta, una torta sencilla, clásica. Pero ¿qué le vamos a agregar? Una buenísima proteína como es la ricota. ¿Me acompañan? Música Música Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Música Música Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Música Bueno, comenzamos. Yo tengo acá amaretto, ya me di amaretto, un licor de almendras, almendras dulces y un poquitito también de algunas almendritas amargas, que no se puede usar, sabemos, sino muy poquito, pero que le va a dar esa estructura, ese sabor. Así que tenemos este licor, tenemos buena esencia de vainilla y tenemos Ecovix. Sabiendo que con eso nosotros utilizamos azúcar en un 50% no más. Es fácil para las personas que cocinan. Una taza de azúcar común, media taza de Ecovix. Dos tazas de azúcar común, una taza. Imagínense los carbohidratos que nosotros estamos, ¿verdad? Desechando de nuestra alimentación en favor de la salud. Así que comenzamos entonces, que voy a poner primero ricota. Una buena ricota aquí. Ponemos aquí en la base entonces ricota. Ahí está, perfecto. Que voy a poner acá, manteca. Vamos a poner poca manteca. Ahí vamos. Así. Voy a integrar la manteca acá. Y aquí ya voy a perfumar. Perfumar con ralladura, con vainilla, con el licor. Tenemos entonces así. Fíjense, ahí ya tenemos bastante, suficiente. Ahí va. Perfecto. Vamos dejando de lado esto. Y voy a poner esencia de vainilla. Todo lo que es aroma entonces acá. Y también el amaretto. Ya con estos tres elementos, qué buen aroma. Integro materia grasa, una pizquita de sal. Huevos. Huevos enteros. Ahí vamos a poner dos primero. Si yo quiero que no se sienta para nada la ricota. Esto, inclusive, puedo licuar. O pasar por el cernidor. A mí no. Yo creo que se puede sentir la textura. Pero si no les gusta, ya saben, licuen. Ahí vamos. Ecovix Stevia. Entonces, la mitad de la medida. Ahí vamos. Ahí está. Ya tengo todo. Ya puse también la sal. Entonces voy a poner polvo de hornear. Polvo de hornear de copalsa. Ese impulsor para que salgan nuestras masas más livianas, más aireadas. Estamos aquí. Polvo de hornear. Y ya está cernida la harina, así que ya no hace falta que estemos pasando por el cernidor nuevamente. Integro así de a poco. El horno precalentado. Siempre decimos lo mismo. 160 grados. Una temperatura ideal para cocinar masas, tortas, bizcochos, etc. Ahí está. Fíjense como no necesita líquido, como no necesita tampoco más materia grasa, para no darle muchísimo tenor graso a nuestras preparaciones. Ahí vamos. Mezclo. Así, un ratito. Integramos bien. Fíjense como quedó. Quedó como granulado. ¿Por qué? Porque yo no deshice, no batí, no cerní la ricota. Tiene como trocitos ahí. Eso. A mí me parece que está bien, pero si alguien nos quiere notar, ya saben lo que tienen que hacer. ¿En qué cocinamos? Vamos a cocinar en una budinera. Si yo tengo una budinera de acá, por ejemplo, de acrílico, yo ya no voy a impregnar ni con materia grasa, ni con aceite, etc. Lo que sí, hay que saberlo cuidar. No hay que poner nada que sea muy abrasivo por dentro, porque entonces van a estropear. Bueno, ya está. Cargo directamente, así limpita, como está este limpito, este recipiente. Y aquí vamos, ¿sí? A cargar. Horno 160, como dijimos. Es una torta congelable. Podemos hacerlo para fines de semana. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Vamos. Voy cargando entonces. Y como les digo, una vez que se enfríe, congelamos. Perfectamente. Vamos a cocinar 40 minutos aproximadamente. Se tiene que hinchar un poquito. Sale una torta húmeda. Sale no como un bizcocho. ¿Por qué? Por la cantidad de ricota que tiene. Nosotros vamos a acompañar con frutas de la estación. ¿Y qué está bueno ahora? Hasta con aguacate. Sería buenísimo. Con uvas. Esas uvas que nosotros llamamos las uvas de Semana Santa. ¿Por qué? Porque son uvas dulces, dulces, que ya están apareciendo ahora. Ahora sí, cargo todo. Y nos vamos al horno. Pechumilas. Crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Re faces delicios. ¡Qué rico! Declamos! 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 Gracias por ver el video. Y todos los ingredientes como ya le dije. Primicia. Tan rico que nadie puede resistirse. Como dice la profesora, los que concursamos estamos siempre a un paso más de los demás. Para mí fue una buena experiencia en los dos años que participé en el concurso del Centro Garofalo. Siempre le recomiendo a la gente que asista en el Centro Garofalo porque es un lugar donde se enseña bastante bien. Tiene un buen grupo de personal, de profesionales. Al salir de acá vos salís ya con amistades, salís con mucha gente que conoces. Y encima la forma en que ellos te tratan, la calidez humana que hay acá. Tiene buena base y podés el día de mañana salir a discutir con una persona o con una comida, pero ya teniendo conocimiento y causa. Estamos ya con algunas frutas acompañando esta riquísima torta. Que tal vez para este fin de semana podría ser lo que acompañe el cafecito de esas largas charlas por ahí en familia los domingos. Queremos saborizar esto en chocolate, directamente le agregamos 30 gramos de cocoa de copalsa. Podemos ponerle café si queremos, una cucharadita y así podemos saborizar. Es una base bien, bien segura para después dar vuelo a la imaginación y hacer muchísimos sabores con una misma torta. Espero que les guste, que les sea fácil, que la disfruten. Es congelable, pueden hacer el doble, una congelan, pueden tener inclusive 18 grados bajo cero. Tres meses en el freezer sin que les cause ningún problema. Bueno, fue un placer estar con ustedes. Recuerden que nosotros estamos con todas las puertas abiertas en el Centro Garófalo. Las inscripciones, viene el curso de Sommelier. Es la tercera promoción que comienza este año de Sommelier del Paraguay. Así que para nosotros es un orgullo que en este momento también esté concursando en Bélgica nuestro alumno Araujo. Él está concursando primera promoción de Sommelier del Paraguay del Centro Garófalo. Y ahí él ya está entre los mejores concursando. Muchísimas felicidades les deseamos a él entre todos los del Centro Garófalo. Un orgullo como acabo de decir. Y a ustedes les esperamos para cualquier momento. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Disfruten de la vida. Nos vemos el lunes Dios mediante. Hasta entonces. ¡Gracias!